Bueno, y según The Economist, allá de Gran Bretaña, la reelección de Bolsonaro sería mala para Brasil y para el mundo, según este medio inglés. Y por otro lado, Lula da Silva recibe el apoyo del partido de Ciro Gómez para la segunda vuelta, que va a realizarse el 30 de este mes. Estamos con Roberto Paredes, periodista, escritor, historiador, político, socialista y fanático de Lula da Silva. ¿Cómo fue la lectura tuya? Vos dijiste que iba a ganar por el 60% Lula, ¿cómo fue? Ese era el cálculo. ¿Y después calculaste mal entonces? Todo el mundo, o sea... ¿Y a qué se le dio eso? No, es lo que dice Bolsonaro, que se equivocaron las encuestas. Todas le daban a Lula entre 48 y 50, ¿sí? Y salió, la pegaron en el ojo. También en la votación de Ciro, en la de Simone, que podría ser la tercera. Acertaron en todo, menos en la votación de Bolsonaro. Me gustaría que lo traigas a Cayo Mañanelli, hoy está llegando a Asunción. ¿Puede venir mañana él? Yo creo que sí, sin problema, porque él estaba explicando que el error consistió en que mucha gente sentía vergüenza de decir que iba a votar por Bolsonaro. Por eso se equivocó la gente, había un nivel de, aparentemente, de abstención y de voto en blanco muy grande. En realidad la gente, porque es, no es lo que dice solamente de economís, ¿no? De economís. En Brasil, los demócratas se están uniendo todos. Fernando Enrique Cardoso, José Serra, el movimiento democrático brasileño, Simone, Ciro Gómez. Todos están cerrando filas para sacarse de encima este problema. Apoyar a Lula, y no necesariamente por coincidencias. Yo, de hecho, le hice unas observaciones críticas a Cayo, que no es responsable de la política del PT, ¿verdad? Bueno, pero me pareció que la campaña de Lula peco de muy petista. Muy petista. Sí. Ah, sí. Muy petista. Sí, sí, sí. Y Cayo tuvo una entrevista, pero prefiero que él te comente con una periodista que no le entendía, porque él explicaba que Bolsonaro... ¿Acá en Asunción? No, desde Brasil, pero tengo entendido que era una radio paraguaya. Ah, sí. Y él trataba de explicarle que no existía Bolsonaro, y Bolsonaro no existe, le dice. Si tiene 15%, ya es mucho un tipo sin charme, sin atractivo alguno. Lo que el tipo capitalizó es el voto antipetista. Ah, sí. Y ese es un tema que cualquier estudioso brasileño lo sabe, y Cayo más a profundidad. Entonces, el rey todo medio se salió de sus carriles, cosas que es raro en él, viste, que él es muy calmo, controlado, y tamaratito tal, tipo, todo buen brasileño, ¿no? Sí, 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 sí. Y se salió un poco porque... son cosas que hay que entender. No es que de Economist, que es de derecha, ¿verdad? Y toda la prensa internacional... Economist, la reelección de Bolsonaro sería mala para Brasil y el mundo. Claro, claro. Es una barbaridad. Ese es un sector, por ejemplo, con el que no hay que negociar ni tener tolerancia. Ah, sí. Porque entraban en bares, Bruno, y decían, ¿quién va a votar en el PT? Y le metían un balazo a los tipos. Mataron cuatro personas. Así es, un tipo agarra un vehículo y se tira contra otro vehículo donde estaba una candidata del PT y le arrastra, casi la mata. Bueno, en un artículo... Mucha violencia que hay que frenar y no perdonar. Hay cosas que se puede perdonar y cosas que no. En un artículo reciente, el medio inglés The Economist aseguró que para ganar en la segunda vuelta el 30 de octubre, Lula e Ignacio da Silva deberá moverse aún más hacia el centro. Como un encuentro repentino con una anaconda fue más ajustado de lo esperado. Varias encuestas habían mostrado que Luis Ignacio Lula da Silva, un expresidente de la izquierda, ganaba a Jair Bolsonaro, el mandatario de la derecha, por dos dígitos. Y algunos predijeron que lograría más del 50% en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Brasil, haciendo innecesaria una segunda ronda, pero no fue así. Hay cinco puntos de diferencia, hubo el domingo entre uno y otro, pero la votación real del 2 de octubre solo ganó el 48.4% frente al 43.2% de Bolsonaro. La razón por la que las encuestas subestimaron a los partidarios de Bolsonaro es incierta, pero puede ser que muchos son tímidos o sean tímidos, o desconfían de los encuestadores y son reacios a compartir sus opiniones con ellos. Los dos candidatos se enfrentarán a una segunda vuelta el 30 de octubre, este mes, y obviamente Brasil se enfrenta a un mes más de polarización. Lula sigue siendo el estrecho favorito, entre otras cosas porque Bolsonaro repele a muchos votantes. Repele, dicen. Sí, repele, es como un repelente. ¿Ah, sí? Digamos que los votantes serían los mosquitos y él un repelente. Es un tipo repulsivo, repulsivo en todo, que llamó en un momento a un golpe de Estado, en su desesperación, cuando las encuestas le daban muy poco. Después se fue tranquilizando cuando los propios jefes militares alineados le dijeron que, se pronunciaron de hecho los militares diciendo que iban a respetar el resultado. Bueno, ¿qué te pareció, cambiando de tema, esto del incendio del viernes pasado en la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Hay imágenes también para refrescar esto. Vino un bombero, también acá, Sergio Villalba, este profesional que fue el que encontró el cuerpo ya sin vida del único fallecido... Parece que era Sordo Mudo, ¿verdad? En ese... ¿O no? No sé, no me digo esa parte. En ese dantesco episodio que nos conmovió a todos, porque... horas después arrancaba Ode Sur, era viernes, se abrió un fin de semana, y se incendia vorazmente esta sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cuál es tu visión? A ver. Mi única visión es que no hay esquemas de seguridad anti incendio en toda la República del Paraguay No hay No, no hay, no hay control Sobre muchos aspectos básicos Cuando yo me voy a Buenos Aires, entro en diversos edificios Y hay Bruno una boleta en los ascensores Donde dice mensualmente eso se revisa Pero no es solamente la red que hizo Mensualmente Todos los intendentes anteriores Eso es claro, es obligatorio Acá por años no se revisan los aparatos Sí, por años Por años Es una barbaridad Y han ocurrido accidentes Ocurrieron en muchas partes del mundo Siempre Ese tipo de cosas hay que controlar Hay gente que controla Yo conozco personas que tienen ascensores de dos pisos Para dos pisos Gente muy adinerada Que mensualmente hace revisar sus ascensores No hay esquema anti incendio Los edificios adecuados Sí ¿Verdad? Sí En los edificios Y no hay el mínimo control municipal sobre eso Tampoco hay reglas claras de construcción de edificios Se usan mucho últimamente edificios huecos Vos no podés poner un cuadro o lo que sea En los edificios Todo es para ahorrar Digamos, gastar menos y ganar más Todo eso debería estar regulado Pero al máximo Y cobrado a rescatar Yo creo que en el tema del incendio Se usan esos incendios Esos ladrillos huecos Sí Para abaratar Entonces no podés poner el clavo Se te hunde Se te hunde Se te va al otro lado Así también se construyó lo de la justicia electoral Porque yo varias veces visité ¿Verdad? Y no había el menor control ¿Sí? Entonces terminamos con este tipo de cosas Que son terribles ¿Verdad? Ahora yo creo que hubo una precipitación Que es medio propio de los paraguayos Yo suelo compararle al paraguayo con el judío ¿Precipitación de qué? Y en denunciar de manera irresponsable ciertas cosas ¿No? Como muchas veces ya se hizo Se le mata a un fiscal paraguayo en Colombia Y se le acusa a paraguayos ¿Hubo o no hubo esa acusación? ¿Se escuchó o no se escuchó? Sí Un ex ministro Sale a decir A este tipo lo mataron Lo siguieron De la manera más irresponsable Y lo peor Impunemente Y un político también Que aspira a ser presidente La refería a Efraín Alegre También dijo la misma cosa Y después Sácate Vienen los colombianos a decir otra cosa ¿Sí? Y los americanos mismos salieron al paso de inmediato Recordarás La entrevista de Fernando del Rincón Donde le paró en seco A unas diputadas Celeste Amarilla Celeste Amarilla Y le dijo Che, pará Acá se está tratando de vida humana Vamos a averiguar a fondo ¿Qué es lo que pasó? Los tipos estaban tratando de atacar a sus adversarios Ahora ocurrió la misma cosa Así mismo Un incendio Probablemente no provocado Probablemente no provocado Sí Además Hay una solución Y la justicia electoral Ya ofreció una de ellas Que a mí me encanta Esa solución que ofrecieron A ver, ¿qué ofreció? Y alargar dos horas Y usar Optimizar el uso de las máquinas Tú sabes que es fácil estudiar, Bruno Dónde En qué lugares Con ciertas máquinas Vota apenas 50% Se usan 50% de su capacidad Optimizar entonces Optimizar al máximo Y prolongar El periodo de votación Y va a haber máquinas Es más Brasil ya ofreció en préstamos Sus máquinas Para todas las elecciones Sin cobrar un centavo ¿Ofreció Brasil? Claro O sea, todo tenía solución Pero acá Teníamos que armar de nuevo Un tsunami En una palangana Tapa de diario En cada momento El siniestro Yo me aburría ya De recibir mensajes Sobre el siniestro Bueno, decime ¿Sabes por qué Es peligroso esto? Sí Te voy a decir fuera del aire No, no No, no Porque tengo que decirte Fuera del aire Vas a usar una palabra Un poco Subida de tono No tan subida de tonos Como Absolutamente irresponsable Dos cosas Una te voy a contar un chiste Y la otra te voy a decir En serio ¿Por qué No conviene manejar De esta manera Casiña Y que se manejan Este tipo de situaciones Ah, se maneja De manera casiña Totalmente Entre casa Estamos introduciendo Un estilo Yo digo Por teñizado Cada vez somos más Ultra escandalosos ¿Entendés? Sí, sí Una cuestión Que tiene solución En vez de buscar la solución Le estuvimos atacando Al pobre de estar Yo lo veía por televisión De estar desesperado Tratando de ¿Cómo arreglar el tema? Y la gente Metiéndole palos Se encontró Pero ahí se fue Tu amigo Wagner También Se fue Wagner Dice que le pegaron Eso me recuerda Actitudes No es mi amigo Me recuerda Actitudes como la de Camilo Cuyo asesor principal González Era el apellido Se fue una vez Y comienza a gritar así Me pegan Me están pegando Y los policías Alzaban la mano Para ponerse en evidencia Que nadie le estaba Tocando al tipo Estaban denunciando Al santo Cosa que no existía Bueno Esto de la fiscalía Que prevé crear Más de 120 Cargos Dice Y otorgar Un aumento Saladial Del 15% ¿Cuál es tu visión De esto? En vez de achicarnos Nos agrandamos Acá Yo creo que sí Nos agrandamos En vez de achicarnos En vez de Invertir más En generación De puestos de trabajo Que para mí Siempre sostuve eso Y es una Divergencia Que yo tengo Con el Candidato Siempre critiqué Ese tema Del INSER Fiscal Acá lo que tenemos Que es Reducir la cantidad De acciones criminales Y eso vamos a reducir Mejorando la calidad De vida De los paraguayos Pero es que Hay que necesitar Más plata Para eso Y colocar Pero no Y justamente Estas son inversiones En la línea represiva No en la línea De mejoramiento De la calidad de vida Si tuviésemos Uno de sur Por año Habría mucho más Movimiento económico En Paraguay Por año Por darte un ejemplo Y eso Daría trabajo Y eliminaría Así ciertas Iría reduciéndose Una teoría Que ya usó Epifano Mendefleite 70 años atrás Y se demostró cierta Así ¿Cuál fue esa teoría? Y la de mejorar La calidad de vida Generando puestos de trabajo Para la gente Y con eso Él era jefe de policía Habla con Federico Chávez Federico Chávez Preocupado Con los altos niveles De violencia Y le dice Mendefleite Este no Es un problema policial Este es un problema económico Y le mira Mendefleite El otro Le dice Ahí está Bobadis Este está loco ¿No? Y le explica Mendefleite Si aumenta la cantidad De gente ocupada Se va a reducir Y lo nombra Presidente del Banco Central Y jefe del equipo económico Mendefleite Mendefleite Y le dice Federico Chávez Aplique la política Que dice Y muéstrame Los resultados En seis meses Aplicó Y en seis meses Ya estaban Comenzando a Aparecer los resultados Se iban reduciendo Los niveles De delincuencia Esto pasaba Hace más de setenta años Claro En el cuarenta y nueve Y el guaraní Tiene setenta y nueve años Hoy Nuestra moneda El guaraní Claro Que se creó En el cuarenta y tres Bajo el gobierno De Iginio Morini Así mismo Y nadie le sacó Un cero a nuestra moneda Nadie le sacó Un cero a nuestra moneda Desaparecieron Algunas Algunos billetes Y bueno Yo extraño Un guaraní Por ejemplo Yo suelo decir En broma Cuando Kevin me pregunta ¿Cuánto me vas a cobrar Por esto? Yo le digo Un guaraní Es imposible No existe más Un guaraní Un guaraní Un lindo billete Con una mujer paraguaya Sí Mujer paraguaya Sí Si no me engaño Era una mujer La imagen De una mujer paraguaya Vestida con La ropa típica Sí Del paraguayo ¿Te acuerdas? Sí Qué interesante Bueno Roberto Algo que quieras agregar Según vos Entonces Ode Sur va En aumento Digamos Hay mucha expectativa Afuera también Hay mucha expectativa Afuera y adentro Y es muy saludable Ayer me pasé Dos horas y media Observando en el aeropuerto Jóvenes Sumamente saludables Que no están En el No te digo en el Pero no están Están en el tema Del De la drogadicción En temas Están en temas Muy saludables Y entusiasmados Con lo que iban a hacer Entonces Eso da gusto Ver ¿Verdad? Y es una Son actividades Muy saludables Y movilizan La economía De cualquier país En este momento Nosotros somos Sede Yo sé que La edición Número 12 De Ode Sur Quiere decir Que se entró Con el pie derecho Se entró Con el pie derecho Yo creo que se tuvo O por lo menos Tuvimos el chiripazo Porque Esa es la teoría El chiripazo Usa mucho Guillermo Caballero Vargas A mí Me encanta No sé si fue un acierto O por un chiripazo Nos salió muy bien Salió muy bien Lo de la de Sur ¿Verdad? Salió muy bien Salió muy bien Bueno Roberto ¿Estás viajando a Brasil? Estoy viajando a la Argentina A la Argentina Sí Vamos De gira Con Euclid Acevedo Vamos a ¿Vos sabés que Dentro de dos semanas Es la semana peronista? Sí Sí Por el 17 de octubre Pues es la fecha Sí La fecha Emblemática de ellos Sí Sí Y en esos días 19 20 21 Habrá encuentros Con paraguayos En Formosa En Resistencia Y en Corrientes Y de ahí me voy a Buenos Aires Y después A paso A Córdoba Porque estoy Encontrando los elementos Contundentes De un fraude Que están intentando hacer Con respecto a temas históricos Acá Para que nos van a Que varias veces Ya se intentaron Y se hicieron Y se lanzó No van a perjudicar A nosotros Y siempre perjudica A todo el país Cuando se miente Hace unos años Se publicó Y fue Un diario No sé cómo se prestó Siete Ocho días Fue tapa Un diario Que los paraguayos Le mataban a López Y no los brasileños Yo a veces me pregunté Si Itamaraty Pagó algo O no Para que Para que se ventile eso Para que algunos paraguayos Ni se ventile Se ventila cuando hay Algo que realmente Que ventilar En este caso Se especuló De manera grotesca Y en el caso De la independencia Se especula también De manera grotesca Con ciertos personajes Que en realidad Ni pasaron Ni fueron estudiantes De la Universidad de Córdoba Según la decana De la Facultad de Derecho Entonces voy a ir a recoger No solo su testimonio Sino eventualmente Hacer un trabajo conjunto Para arreglar un poco Las cosas Y dejar de joder Con ese tipo de pavadas Te felicito Te felicito Yo como paraguayo Te felicito Por eso que estás haciendo En el campo de la historia En el campo de la historia A mí me gusta Me fascina A mí sobre todo Antes había una serie De libros De falsificadores Procesos a los falsificadores De la historia del Paraguay Procesos a los falsificadores De la historia de la Argentina Porque en todos los lugares Se trata de falsificar Yo mismo fui víctima De una falsificación Con Bichito Pessoa Me entrega un documento Bichito Famoso Bichito era nuestro amigo Mi amigo Un genio Un capo era el tipo Me entrega un documento Y yo le creí Que cuando transó Levy Con Stosner Fue una maniobra Y que ellos le comunicaron Al presidente Y me presenta la carta Y me dice En que escribanía Estaba depositado El original De la carta Pero él me entrega Una copia Y yo publico En el libro Stoner y el estronismo La versión de él Hasta que me llama Hace mucho falleció El hermano de Nene De Núñez Que era cuñado De Juan Manuel Benítez Florentín Y me manda Me llama Juan Carlos Saldívar Y me dice Quieren hablar contigo Roberto Te está dejando usar Por este Y me muestran Los documentos reales Y era contundente O sea Bichito Me engañó Y yo llegué A publicar Lo peor es que tuvimos Que hacer una segunda edición Corrigiendo eso Aclarando Que el documento Era falso Se hacen barbaridades De ese tipo Bueno Muchas gracias Roberto Paredes